Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Evi y si no te suscribís a mi canal, te cago a besos. Bien, asiento que hace como 70 años que no hago esto porque el último video, y debo agradecerles a las personas que se suscribieron, a las personas que vieron el video de la entrevista a Écate, que es una propuesta de decir, bueno, vamos a hacer entrevistas con la gente que participa del grupo de diversos para contar otras historias y todo eso. Retomamos hasta que haya otro video de entrevista y bueno, iremos intercalando con otras entrevistas. Le vas a estar a decir que está abierto para que puedan ir a las reuniones cuando participen, suscríbanse al Instagram, etcétera, etcétera, y cuando nos juntemos les avisamos por medio de un flyer y están más que bienvenides. Bien, el tema que voy a hablar hoy, tenía dos temas particulares para hablar, pero uno era como demasiado profundo, entonces dije, bueno, vamos a hablar de algo más de fin de semana largo, algo como para descomprimir. Si bien este video lo voy a publicar el miércoles, que va a ser un día hábil, este fin de semana largo me dediqué a rascarme porque el año pasado me mandé un video de casi una hora de Beyoncé analizando a mi artista preferida, entonces dije, bueno, este fin de semana largo me voy a rascar, de hecho adelanté la lectura de la facultad, de hecho dije, bueno, voy a sacar más fotocopias para seguir leyendo todo el fin de semana largo. El tipo que me imprime las fotocopias agarra y me dice, no estoy hasta el miércoles, o sea, fue como una señal divina porque dejé todo leído para este fin de semana y no voy a tener cosas para leer hasta el miércoles, entonces dije, bueno, algo que noté y por algo que me hizo, yo vieron que me he ido por las señales, entonces dije, hay como un olorcito a que ya terminó, o sea, que oficialmente termina la pandemia. Así bien puede estar la cepa dando vueltas, si tienes que entrar a lugares con barbijos o con el paso sanitario, etcétera, etcétera. Noto que hay ciertas actividades que sucedieron, por ejemplo, en mi vida que digo, ah, bueno, esto es una señal de que como que se recuperó todo. No sé si recuerdan, bueno, los que me siguen, los que son fieles desde tiempos inmemoriales, cuando yo recién, yo empecé mi canal de YouTube en el año de enero de 2020, sin saber que iba a ser pandemia y que todo el mundo iba a empezar a streamear porque no tenía muchas cosas para hacer. Y dije, voy a empezar a documentar lo que es mi transición, o sea, qué cosas me pasan, cómo va mi cambio físico, etcétera, etcétera. Entonces empecé a grabar todo lo que sucedía. Y hacía como un diario, es decir, hacía como un resumen de la semana y en una de esas semanas tuvimos una despedida soltero de mis amigos gays y resulta que la semana que se iban a casar fue cuando empezó la pandemia rabiosa que no podía salir a ningún lado, todo lo que ya sabemos. Y bueno, se suspendió el casamiento y este viernes, el 4 de marzo, tenemos el casamiento. Le voy a pedir permiso porque quiero documentarlo porque es como, está bueno tener documentada la despedida de soltero hace dos años y el casamiento ya dos años después. Reabren boliches que habían cerrado por pandemia. Algo que me llamó la atención poderosamente es que justo para la semana que empezó la pandemia furiosa, esa semana vino un chabón de zona sur. Así que el coronavirus me trajo un chongo que me cocina. Y la verdad que la pasamos muy bien, o sea, muy copado, el tipo tenía justo un laburo por acá cerca entonces dijo, bueno, me quedo a dormir acá y después voy a ir para el laburo. Fluyó todo así, fueron como tres días que se fue quedando el tipo. Justo el, nosotros yo no tengo tele, entonces no nos estábamos enterando de nada. La llama la madre de esta persona que encima falleció hace 21 días. Llama y le dice, che, vas a venir, vas a volver porque si no no vas a poder volver nunca más porque va a empezar la cuarentena, etc. Y el chabón se tuvo que ir. Y a partir de ese momento, no lo vi hasta que el sábado, yo salía de depilación y el sábado agarra y me dice, me llaman por teléfono, siempre me llaman por teléfono y yo estoy cursando con el laburo, yo tuve mucho laburo estos últimos días. Estoy con la bici y ni toco el celular, o sea, lo toco para poner música. Y me manda mensaje, bueno, yo vi que me había mandado un mensaje, cuando salgo de depilación me dice, ¿cuándo te puedo llamar? Yo le dije, llamame ahora. Bueno, estaba en la bici, agarro, pongo manos libres y manejo y es el único momento porque aparte es un tipo que cuando te llama por teléfono te habla mucho y yo, vieron que no tengo mucha paciencia para esas cosas, le digo, bueno, ¿cuándo te veo? Justamente te estoy llamando para preguntarte si vas a estar en tu casa y te voy a visitar. Ahí dije, no, listo, evidentemente se terminó la pandemia o por lo menos en mi psiquis se terminó la pandemia. Si en mi psiquis se termina algo o empieza algo, ya está, para mí ya sucede así, de esa manera es un decreto. Notar estas cosas aparte con esto de la, bueno, le dicen la tercera guerra, pero hay varios videos ahí explicativos del canal que yo vengo siguiendo hace rato porque me ayudó mucho con lo que yo estudio en la facultad. Como que no puede ser tercera guerra completamente porque después de la segunda guerra mundial se fue desarrollando la tecnología, hacer una guerra ya no es negocio porque haces concha al mundo, haces concha de los recursos. Es como que lo único que haces es gano tal país o tal país, pero no sirve para lo que es la finalidad de la guerra que siempre son los recursos naturales, la economía, etc. Y que por eso después de la segunda guerra, las guerras que sucedieron, de hecho, confirma mi teoría porque para mí la guerra fría jamás terminó, de hecho, fíjense que siempre los conflictos mundiales están metidos, están metiendo el dedo Rusia y Estados Unidos. Ustedes piensen en cualquier conflicto mundial, siempre están metidas esas dos potencias. Entonces, nunca terminó y bueno, esto también, porque fíjense que Estados Unidos también está metiendo el dedo en este tipo de situaciones, pero vieron que es como empezó la guerra esta y desapareció. Yo me acuerdo que en YouTube a mí nunca me interesaron las informaciones así queda de NS5N porque siempre son alerta, 178 mil muertos, 800 mil no sé qué y así. ¿Viste cuando decís? O sea, me estás dando un amarillismo que no me suma a saber cómo tengo que obrar yo frente a tal situación. Lo único que estás haciendo es crear pánico en mi psiquis y nada más. Entonces no le doy pelota, pero siempre en el feed de mi YouTube me aparecen noticias COVID, qué sé yo, y de repente desapareció el COVID. No existe más. Ahora es todo guerra, 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 guerra. Entonces, es como decir, también la gente como que se tiró para ese lado. Entonces, de hecho, hay mucha gente que ya en la calle anda sin barbijo, se lleva el barbijo por si se lo pidan en algún lado, pero todos están yendo a bolichear. La gente encima es como que se pone tan fanática de cosas. Y vos decís, bueno, puede ser los centenials que admiran, no sé, a una persona que es YouTuber, ¿viste? Y lo idolatran como si fuese la persona que va a salvar el planeta Tierra. Está bien. Nosotros fuimos adolescentes en algún momento y también sucedió esto de idolatrar a gente que hacía por lo menos algo que vos decís, uy, admiro a este, pero lo convertís en el ídolo. Lo que pasó con Santi Maratea fue que mucha gente de tercera edad, inclusive, lo estaban como idolatrando y van agloreando. Y esta cosa de decir, nos ponemos en una postura política frente a lo que hace un chabón que tiene una llegada. Primero, el principal tiene una llegada porque es influencer. Y segundo, porque el pibe, o sea, seguimos perpetuando la eugenesia, la hegemonía, porque si el pibe fuese morocho de ojos oscuros, nadie le da plata a Sif de fácil. Fíjense que la gente que más nos ha cagado en el mundo es rubio a ojos claros. O sea, no estoy hablando en contra de Santi Maratea, pero sí, si nos basamos. O sea, tenemos una deuda gigante tomada por una persona de familia bien, criada bien y rubio a ojos claros. Entonces, estos cánones que seguimos perpetuando y manejando. Y esta disputa de, ay, sí, porque Santi Maratea hizo lo que el Estado no. Y vos decís, o sea, por una acción invalida todo el resto. Vos decís, ¿querés que esté el Estado presente o no querés que esté el Estado presente? Porque si el Estado por ahí está presente y dice, bueno, vamos a poner guita para este lado, eh, los planeros, el gasto público, qué sé yo, qué sé cuándo. Después si el Estado no está presente, eh, son unos hijos de puta. Cómo frente a una acción de solidaridad o lo que se le cantó las pelotas a este pibe, se crea toda una postura política y un análisis político, ni siquiera un análisis, un bardeo político por una acción de alguien. Memes facilitando una situación que en realidad es mucho más compleja. Y con esto no estoy defendiendo ningún gobierno y tirando para otro gobierno ni nada por el estilo. Pero sino que seamos más, primero, consecuentes en nuestros argumentos para ser un bando político. Como había pasado, por ejemplo, con lo de Elegante y Canosa. O sea, en el momento que a vos, por ejemplo, te molestó que Elegante haya dicho culo roto al esposo de Canosa o que te molestó que Canosa le haya dicho por una foto de un pendejo, le haya tirado mierda Elegante, esta cosa de decir, ah, bueno, me pongo a favor de Canosa o me pongo a favor de Elegante. No, yo voy a elegir no ponerme en el lugar de ninguno de los dos. No me gusta el argumento de Elegante diciendo, mofándose de una persona por ser pasiva o usando pasivo como un insulto y tampoco me voy a poner del lado de la nefasta de Canosa que ya sabemos que es funcional al sistema machista, etcétera, etcétera. Es una mina que está en contra de los derechos de las personas gestantes, está a favor de todo el machilulaje. Es más, te dice, ay no, los hombres también sufren. O sea, todos argumentos que tiran los tipos. Entonces, no me voy a poner en el lugar de ninguna de las dos personas. Y tampoco, y son bandos políticos porque se sabe que Elegante está tirando más para el lado del oficialismo y que Canosa está tirando más para la parte del conservadurismo. No me obligues a ponerme en ninguno de los dos bandos. Simplemente no van con ninguno de los dos y estaría con una parte neutral donde dice Canosa, estás exagerando las pelotudes que estás diciendo porque el chabón en un momento hizo un comentario contra vos directamente y a este chabón decirle, che pelotudo, dejá de usar un rol sexual como un insulto. ¿Cómo se arma esto de decir, inclinamos siempre un bando y para el otro? Y esto creo que también en parte es lo que nos ha dejado a la pandemia. Yo pensaba cuando empezó la pandemia dije, o salís mejor persona o salís una mierda. Y es como que no era lo que esperaba de cómo salió el ser humano. Incluso por ahí de cómo salí yo, no tampoco, porque yo no me esperaba que me iba a volver totalmente asocial. O sea que a mí me costó, yo estoy tratando de hacer cosas para reinsertarme en la sociedad que me cuestan muchísimo. Por ejemplo, me decís, vamos a un bar y tengo que mentalizarme completamente porque yo ya veo un cúmulo de gente en la calle y ya me empieza a faltar el oxígeno. Porque claro, yo me apichoné acá, encima lo construí todo de una manera como para decir, bueno, es mi búnker. Entonces me está costando y estoy tratando de volver a sociabilizar porque en algún momento lo voy a tener que hacer. Quiero que sea progresivo, es como la adaptación del jardín de infantes básicamente lo que me está sucediendo. Pero no pensé que me iba a tocar por ese lado porque a mí siempre me gustó estar sola, pero no desde esta manera. De esta manera es decir, evito cualquier situación social. Lo que noté cuando vino este tipo, que se fue, yo me acuerdo que cuando él vino yo estaba más permeable a encarar una relación como persona trans. Claro, a mí no me habían cagado tanto los tipos en el transcurso de estos dos años. Nunca había conocido tanto pelotudo junto, tanto sorete. Entonces yo en esa época yo pretendía, decía, bueno, me falta tener un noviazgo como trans. Y como este tipo no tenía problemas en salir a la calle conmigo, cocinaba porque siempre se rascan el culo y no hacen nada. Bueno, está bueno lo que está sucediendo. Y justo cuando la pandemia cortó todo, menos 30. No me estaba enganchando con él, pero sí me estaba enganchando con la situación. Cuando vino el sábado, que dije, bueno, bien, porque me dijo, bueno, me quedo a dormir, porque como es de zona sur, digo, me quedo a dormir, me voy mañana temprano. Ok, yo hoy por hoy a mí me cuesta horrores que una persona se quede a dormir porque yo ya me acostumbré tanto a dormir sola que es como que me cuesta considerar el sueño, duermo incómoda, desequilibras los chakras. Dije, bueno, bien por mí, para que después que todo lo que me pasó en dos años con los tipos, decir, tolero que vengas y te quedes a dormir. De hecho, se lo dije, la verdad que considerate un afortunado porque que yo te diga, sí, te quedas a dormir, genial. Por momentos decía, ¿desisto estar sola? No lo que fue el sábado, pero sí ya el domingo era, es más, yo le miraba el horario del tren como diciendo, bueno, bueno, ya tendrías que salir. Y viste como que la ansiedad, porque también me dejó mucha ansiedad más de la que tenía. Fue como darme cuenta que también me golpeó desde ese lado. Y no por ser pandemia así, sino por las experiencias que tuve con estos pelotudos. Qué distinto es, o sea, pusimos pausa en el video y cuando le di play estaba viendo otra película. ¿Qué camino tomo? Porque los tipos van a seguir siendo unos pelotudos. Dejo de hablar con tantos tipos porque hablar con cada uno es un desgaste energético y mental tremendo, porque hay un nivel de demanda, hay un nivel de transfobia, hay un nivel de mucha caca por parte de las masculinidades. ¿Cómo mantengo mi eje frente a ciertas cacas del laburo, ciertas cacas que me suceden con los tipos, ciertas cacas con la facultad? Como para no estresarme, porque con la facultad también el año pasado me estresé mucho. Entonces, es decir, ¿cómo voy dosificando esto para que no me afecte tanto? Porque nunca vas a estar completamente alineada. Estoy en esa, me di cuenta y dije, bueno, se terminó la pandemia, empezamos a ver el ojete con estas situaciones. Dejá de hacerte la pelotuda, de decir, ay, bueno, estoy aislada en mi búnker de religios unidad etérea. Empezá a encarar las cosas de esta otra manera. Si no, vas a terminar como mucha gente que, no sé, ¿ustedes seguro qué les pasó? Porque yo, persona que conozco, persona que me dice, no, esta persona era mi amiga, que se yo, de repente piró, me dejó de hablar, se enojó o me habla los gritos por la ventana. Tengo gente que me cuenta eso y yo desde que empecé el 2022, yo, hay tres personas que ya se enojaron conmigo y me dejaron de hablar y yo me entero por pedacero, ¿no es? Una cosa, estas personas me agarran y me dicen, che, la verdad que me calenté con vos, me molestó esto, y te voy a dejar de hablar. No, de repente desaparecen de tu vida y te enterás por otra persona y dicen, ah, no, Pirula se enojó con vos por tal cosa. Y vos decís, yo tengo, a ver, yo tengo la esposa del kiosquero, así, le digo, no, entonces les voy a sumar cinco personas más porque también tengo conocidos. La esposa del kiosquero, yo sé que me empezó a ver el canal de YouTube. Yo me entero, ¿por qué? Porque un día estábamos así, lo tengo en el teléfono del kiosquero porque como vende bebidas alcohólicas, después la 22 y está la pelota, entonces agarrás y le decís, che, mirá, o no sé, decís, me quedé. Querés armar una hamburguesa, entonces le mandás un WhatsApp y el chabón ya te lo va armando. Entonces lo tenía en WhatsApp. Claro, yo publico mis videos en mi sexto de WhatsApp, el chabón en un momento se dio cuenta que yo tengo el canal de YouTube. La señora se entera que yo tengo un canal de YouTube y parece que vio algunos videos míos. Y me enteró, ¿por qué? Porque en un momento me dice, hola Gaby, ¿cómo estás? Y yo la saludé, todo bien, y después digo, ¿por qué sabe cómo me llamo? Y ahí me cuenta el kiosquero que vio mi canal de YouTube. De repente, de un día para el otro, pasó de, hola Gaby, ¿cómo estás? A esquivarme la mirada, a no saludarme. Entonces dije, o sea, lo único que concluyo es lo que vio mis videos, porque no hay otro, o sea, yo no hablo con ellas, hago, hola, ¿cómo estás? Y digo, andás a ver, de todas las pelotudes que digo, andás a ver cuál fue lo que pudo haberlo ofendido. O sea, yo no me voy a tomar el trabajo de indagar qué fue lo que le ofendió. Porque si tengo que hacer ese laburo, a ver, de última vez decirme, che, la verdad que me rompió las pelotas que diga tal cosa. Primero y principal, yo, nunca te hablé por WhatsApp, nunca te di mi canal de YouTube, nunca te dije, mirá mis videos. Todo un laburo de ella, pero ahí así está la gente. Es como decís, Dios, somos seres adultos y nos comportamos como cuando yo tenía 15 años. No sé, pasaron 25 años de esto, yo ya no estoy para vivir esto. ¿Te molesta? Bueno, besito. ¿Quién tiene un kiosco y qué depende de que vaya la gente a comprarte? Vos. Yo puedo ir al kiosco de allá, al kiosco de allá, al kiosco de allá. A mí me chupa tres tetas, pero es digo, y más con esta actitud infantil. Como dicen en las redes, si las mamis y los papis tuvieran que pasar un psicotécnico, creo que la mitad no tendría hijes. Yo me noto más radical por ahí, a mí si me empezás a romper las pelotas ya, patalía vos contra el piso. Porque yo no hice nada de mala leche. Entonces desde mi lado no te voy a decir, che, ¿qué te pasó? Ay, perdoname. No, yo te miro a la cara. Yo te miro a los ojos. Si la gente está como bastante sensible con muchas situaciones. Habrá que ir al psicólogo o lo que sea. Bien, esto es una serial divina o una conclusión a lo que he llegado. Motivo por el cual decimos, la pandemia ha finalizado. Yo creo que aparte si extendés la pandemia, la gente le va a chupar 700 millones de huevos. Un comentario sobre un barbijo es vintage. Te suena, te suena a moho. Viste, vas a decir, la gente debatía sobre el barbijo. Hace dos años ya no se debate sobre el barbijo. Es como que decís, cada uno hace lo que se le canta el culo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Que tengan un muy feliz fin de semana.